buenas noches bienvenidos nuevamente a su canal los secretos de la regla que invisan hoy he querido conversar con ustedes algo que a nosotros se nos ha inculcado o a muchas personas se las ha inculcado erróneamente en haití existe una religión conocida como el vudú aquí somos paleros o santeros allá el vudú es la palería y la santería en brasil pues también hay su creencia ubanda y así en muchas partes del mundo muchas reglas de palo muchos clanes que se han hecho secretos pero quiero conversar hoy sobre este muñequito conocido como vudú que pasa la gente ha tenido la falsa creencia de que el vudú es para hacer mal no pues déjeme decirle que no es así el vudú también se puede utilizar para hacer bien un muñequito de vudú bien preparado en un calderito como este que tengo por acá o como este pequeño como este que tengo acá que les voy a mostrar como este pequeño un vudú en un caldero de esos bien acomodado con algunas monedas algo de oro plata azabache es bueno y ese vudú se le pone nombre y se activa con el nombre de la persona se bautiza con el nombre de la persona se le da nombre y esa persona evoluciona porque así como el vudú se utiliza para hacer daño para que una persona le vaya mal para que a una persona se le fracture un pie también existe vudú para que a una persona le vaya bien vudú no quiere decir que es malo para nada mala es la persona que está ejecutando el trabajo recuerde que nosotros podemos hacer el bien y el mal no necesariamente tiene que ser el mal nosotros podemos hacer una obra religiosa para que una persona le vaya muy bien para que a esta persona se supere en la vida le produzca dinero le produzca salud y muchas otras cosas así que esos muñequitos que nosotros conseguimos que la gente dice que son malos si se implementa para mal es malo si se implementa para bien es bueno ahora ahora como se trabajan con ellos no es comprarlo buscarlo buscarlo y ejecutar con ellos una cosa preferiblemente ellos se hacen el palero nos hace rezando y dándole nombre a la persona a la persona que uno quiere o ayudar o perjudicar si usted se lo va a comprar a un palero ese palero se lo debe vender ya sacramentado bien trabajado para que usted pueda hacer bien su obra recuerde lo que le digo un vudú es un muñequito que no tiene nada que tú le vas a inculcar o tú le vas a dar vida espiritual así como él existen los kinikini que son unos muñecos de madera que tienen muchos clavitos esos clavos que se le colocan a ellos allí que se incrustan en ellos son por peticiones que nosotros hacemos trabajos que se van haciendo son muy parecidos a lo que se conoce en la santería como un osain de palo pero para nosotros pues no es así entonces si ya más o menos sabemos que un vudú sirve para hacer el bien o para hacer el mal pero no basta con comprar hay que trabajar hay que ejecutar entonces si a usted alguien le dice mira te voy a hacer un vudú para tu evolución no le de miedo ¿por qué le va a dar miedo? si al vudú como hace bien hace el mal perdón no tiene que atemorizarle nada de eso muy bien porque de esta manera como se hace bien se hace mal con él se mata con él se entorpece una gente con él se separa una relación con él se atrae una relación con este vudú se saca a alguien de la cárcel sabiendo hacer el trabajo hay personas que están presas con muchos años que voy a decirle 30 a 20 años de prisión que le dicten una condena y no tienen esperanza de salir y un buen trabajo hecho común lo saca de la cárcel pues no lo sacará de insofacto ni de inmediato pero de que lo saca lo saca más que lo que va a estar preso pero va a salir y así sucesivamente sirve de protección miren lo que les voy a decir sirve tanto de protección es una protección para los políticos y una protección para los narcotraficantes la persona que se dedica a actividades malas que para unos son malos para otros son malos también le sirve de protección lo que hay es que saberlos preparar saber hacer el trabajo con ellos si no lo sabe hacer lógicamente no lo va a hacer y no le va a ir bien pero esto también ayuda muchísimo el vudú estos muñequitos siempre han existido no es que son de la religión vudú ni que fueron inventados por estos no ya estos muñecos claro de paja de madera de trapo muñecas ya las brujas y brujos hechiceros hace muchos años los usaban pero no eran así eran más bonitos entonces tenían una condición de ser un muñeco más bonito pero entonces ya cuando los traen de esa zona de acuerdo a las películas que hicieron los americanos que mal pusieron esa religión por mal ponerla por hacer dinero con una película pues pusieron los jugos mal que hay que clavalear alfileres matan a la gente que esa religión es mala no esa religión no es mala no hay mala religión hay malos religiosos ese es mi decir no hay mala religión hay malos religiosos pero si usted va a ser el malo o usted va a ser el malo tiene que ser el mejor entre los malos porque si no a usted le van a devolver todo lo que usted hizo y no se va a poder defender porque de igual manera lo van a castigar entonces en el próximo video pues lógicamente le estaré hablando de otras formas de cómo trabajar y trabajarse no puedo por este por este medio explicar cómo se hace para activarlos cómo se hace para trabajar con ellos por cuanto entonces la gente empieza a inventar a inventar con eso y entonces les va mal en la vida entonces dice que son unos demonios que mira lo que hizo que le salió mal que no se dio la cosa pero es que si usted no es palero no está fundamentado bien no conoce cómo trabajar con ellos no le va a ir bien entonces no diga que la religión no sirve y tampoco se dejen engañar por allí cuando otras personas practicantes de estas religiones afro-cubanas que son religiones que se insurven cubanas le vienen a usted a decir que hay un auto que hay una letra que mira que bajaron los santos y hicieron esto con una finalidad no esto más que todo se dio espiritual por el espiritismo que allá tenga otro nombre otra cosa entonces entidades que bajaron y dictaron y otras personas escribieron cómo hacer los muñequitos y qué debían hacer a partir de allí estos muñequitos cayeron fuerza y si de verdad funciona yo lo puedo decir y funciona muy bien si lo sabemos trabajar por ahí recibió un comentario de una persona que me dijo por qué yo hago los videos de religión con poca luz es porque yo les dije que ellos no pueden ser publicados que se vean mucho progresivamente yo los voy a ir haciendo para que nos puedan ir bien pero ellos dicen en qué momento irlo haciendo yo no mando aquí mandan ellos y eso es respeto lo que sí les puedo decir es que háganle caso a sus a sus superiores en religión a sus padrinos y como les digo si su padrino es bueno lo va a llevar por buen camino si su padrino o su madrina es mala los va a llevar por mal camino padrino que abusa de los ahijados es mal padrino padrino que raya a un ahijado y lo abandona no lo atiende ni porque esté distante mis ahijados que están fuera del país yo los atiendo igualito por teléfono 24 7 padrino que deja abandonado un ahijado es mal padrino y no es tata simplemente ha mentido porque cuando nos hacemos tata tenemos un compromiso tan grande que no podemos abandonar ningún ahijado le mando saludos por allá a Paco en México a Lidia en Colombia a Liliana en Colombia Bárbara en Colombia mi hermano que está en Chile así tengo mucha gente en el mundo regada y nunca dejo de atenderlo y aquí en Venezuela pues a todos a Johnny a Jorge a Esther a José y así como ellos Joyver vamos a seguir en contacto y les seguiré aclarando más adelante cómo hacer las cosas si quieres aprender sobre esto y quieres aprender cómo trabajar con el gurú cómo hacer obras tanto bien como para mal contáctame llámame a mi teléfono para eso te dejo el whatsapp no hay distancia los espíritus son potentes y omnipresentes eso de que porque si hay distancia no te va a caer la brujería eso es mentira usted puede hacer una brujería en China y cae en África la hace en África y cae en Venezuela por eso es que nosotros cuando nos metemos a brujos y sabemos de la palería nos cuidamos bastante si usted no sabe de eso no se meta no se meta a brujos sin conocer la hierba y no todo brujo sabe o todo el que dice sabe es brujo bueno estamos en contacto espero seguir ayudándonos y en próximas actividades estaremos explicando otras cositas hasta luego saludos